Las organizaciones de la región brunca que participaron en el ciclo de seis talleres formularon paso a paso los perfiles avanzados de proyectos y fueron presentados a instituciones de servicios técnicos y financieros. Los proyectos son el presentado por el Centro Agrícola Cantonal de Cotobrus II en la sede de Fila Guinea, que se trata del tostado y molido de café en el territorio de Cotobrus. El otro lo presentó la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe, que se trata sobre la diversificación y valor agregado de raíces y tubérculos. También el Centro Agrícola Cantonal de Pérez de León presentó un proyecto que consiste en el equipamiento de un área de trabajo especializada para la generación de valor agregado, por medio de la transformación de productos hortico-frutículas en el centro de acopio. Asofobrunca fue otra de las organizaciones presente y se trató del proyecto de construcción de un centro de acopio para frutas frescas y equipamiento para mejorar el procesamiento de rambután empacado, proyecto de valor agregado de rambután y otras frutas. COPE Avanzando Juntos RL presentó el proyecto de desarrollo comercial sobre una planta empacadora de carnes mediante la construcción de una fábrica de embutidos. La Municipalidad de Cotobrus también dijo presente, con un proyecto sobre el impulso de las capacidades productivas e implementación de los canales de comercialización de un centro ABC en el cantón de Cotobrus. En este proceso hay varias instituciones involucradas, que hemos acompañado a distintas organizaciones de productores en un proceso de preparación participativa de proyectos de inversión con valor agregado agropecuario. A la par de esta presentación se trabaja en una propuesta de extensión. A la par de eso se presenta una propuesta de expansión del programa de abastecimiento institucional, que es un mercado solidario que gestiona el Consejo Nacional de Producción para que pequeños y medianos productores tengan un mercado controlado y abastezcan la demanda de productos agroalimentarios de las instituciones públicas. Sumado a ello, un estudio de factibilidad que se está elaborando para instalar en la región Brunca, una planta de tecnologías de agregación de valor. Que es un programa arquitectónico bien equipado para desarrollo de productos y para identificar mercados a esos productos de los agroempresarios en general. Esas son las ocho presentaciones que se han hecho. Ahora, esto es fundamental, esencial para la región. Para que esas propuestas se concreten se requiere un apoyo. No solamente porque son proyectos de inversión con valor agregado agropecuario para la región en sí, que van a aumentar la capacidad de producción y la calidad de producción, sino fundamentalmente porque es un mecanismo de trabajo conjunto, instituciones y organizaciones que va a seguir adelante como método de trabajo para identificar, seleccionar y promover proyectos de aquí en adelante. Cabe indicar que los talleres fueron guiados por Diego González, especialista en agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA.